¿Sabes cuál es el origen del día de Star Wars? Aquí te lo contamos. Para todos los amantes de esta saga les decimos cuál es el origen del día de Star Wars, que se celebra el día de hoy, 4 de mayo. Aunque no lo vas a creer, esta celebración se conmemora en un día en el que no tenía nada que ver ni un personaje, película o serie relacionada a este proyecto, sino que está conectado y hace referencia a la política inglesa. La razón por la cual se celebra cada 4 de mayo es porque un día como ese, pero del año de 1979, Margaret Teacher se convirtió en la primer ministro de Gran Bretaña. Pero, ¿eso qué tiene que ver con la famosa producción de Lucas? Todo radica en que los miembros pertenecientes al partido político conservador optaron por comprar una gran parte de la sección publicitaria de London Evening News y decidieron felicitar a Thatcher con una oración que llamó la atención. Esta fue la siguiente. May the force be with you. Por esto la reconocida y famosa frase de Star Wars, May the force be with you, que en español significa que la fuerza te acompañe, se comenzó a popularizar durante estos tiempos hasta llegar a convertirse en lo que es ahora. Cabe resaltar que no fue hasta el 4 de mayo de 2011 cuando por primera vez se llevó a cabo una celebración relacionada con la saga. Este se festejó en Toronto, ubicado en Canadá. Y tú, ¿cómo vas a celebrar el día de Star Wars? Te leemos en los comentarios.